¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! A la bácula el mexicano Sergio López 125 libras Sergio López Daniel Ramírez ¡Aplausos! A la bácula ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí, aquí Voto. 44. Foto! Sube, sube, sube. 144. ¿Estamos bien hermanos? 39 139 Julio, Julio, sube, Julio Julio No, no, no No, 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 no está sancionada No, 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 no Pénganse un poquito Aquí, miren aquí Aquí, miren aquí 149 libras Y media, Basilio Silva Juan Carlos Abreu 146 libras Juan Carlos Abreu Unmundo Cabrera Y Eduardo Mercedez acá Los oficiales que trabajarán Francisco Pensado, República Dominicana Machimiliano Peguero 173 libros Eudio Bernardo y Tomás Méndez Con la mano, cállate ahí ¿Qué está ahí, qué está ahí? Tú la mano Díganse algo ¿Qué pasó? ¡Gregory Esteve! Díganse algo Díganse algo El hombre pesó 139 y 136 Las dos esquinas lo van a aceptar Bueno entonces Ok, foto, permiso Andy Pérez Acá No, no, no